Así continuamos en la noche de Tom Music TV disfrutando con mucho ritmo y artistas de primer nivel que tenemos esta noche y pasaba la música de Lalo Veloso disfrutando otro programa más con mucho ritmo para todos ustedes Vamos a continuar, acordate este sábado Fitchelandia te espera con todo este sábado, no te lo pierdas la llegada de los Echemendi Sí, este sábado los Echemendi llegan en vivo Imperdile, bailazo para toda la familia en el gigante de Balcarce También acordate, muy prontito se viene la gran mega fiesta de Tom Music TV con muchos artistas invitados que van a estar sonando durante tres noches Seguimos amigos Firulay Esta artista que se viene tiene medio millón de seguidores en Facebook La tenemos por primera vez en nuestro programa Con ustedes, Cumbia Aymara Cumbia Aymara Me dijo así cuando lo vi Me dice que me quiere Desea ver con una vez Olvida ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Tu centro ya terminado Por ser chico presumido Olvida ya lo pasado Que no me hagas sufrir más Tu centro ya terminado Por ser chico presumido Presumido Deja de rogarme por tu juguete con mi corazón Presumido no nos dices perdón Porque eres un chico presumido Porque eres un chico presumido, presumido Presumido deja de rogarme por tu juguete con mi corazón Presumido no nos dices perdón Porque eres un chico presumido, presumido La blanita se muere porque rompa la boca Como el día se muere por tu juguete con mi corazón Tú me querés amar pero eres sincero Como que eres entonces lo que quieras No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño De tus conversas no quedas nada, te has volcado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño De tus conversas no quedas nada, te has volcado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño De tus conversas no quedas nada, te has volcado, no soy un niño No te lamentes y con el tiempo sentí su presencia de mi cariño Suspira y suspira ya por tu cariño, suspira y suspira solo por tu amor Ven, vízame, ven y abrázame Ven, 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 ven, vízame, ven y abrázame Lávate la cara, ponte tu beber a colores Y tuve los huevos, para veras Abre los ojos, cójate la cara Mirá que lo chico en la cama Abre los ojos, cójate la cara Mirá que lo chico en la cama Abre los ojos, cójate la cara Mirá que lo chico en la cama Abre los ojos, cójate la cara Mirá que lo chico en la cama Cumbia Aymara cerrando La noche, Tomi Music Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación primero Estoy muy bien Y bueno, muchas gracias Bueno, te felicitamos, la verdad que la rompes Un talento impresionante ¿Qué edad tenés? Tengo 10 años y toco teclado desde los 6 Desde los 6 años Y también te está acompañando tu hermano Me estás contando fuera de aire Franco, también te damos la bienvenida Bueno, muchas gracias Muy contento de poder estar acá Brindando nuestra música Y lo disfrutamos tocando con ella Me imagino, algo nuevo y también novedoso ¿Cuánto hace que está armado el grupo? Y más o menos venimos con esto hace casi 3 años 3 años, pero siempre son músicos diferentes Así que ahora más o menos armó un poco mejor el grupo Así que le estamos dando para adelante con esto Bien, me estaban contando también muchísimas reproducciones en YouTube Y Facebook, muchísimos seguidores Sí, gracias a Dios Hemos sacado ya 4 temas Nos ha ido bastante bien Y bueno, esto es en base del trabajo de todos ¿No? El esfuerzo y la dedicación que le va poniendo a cada uno ¿Cómo están en redes sociales? Estamos como Cumbia y Mara en Facebook Cumbia y Mara oficial en YouTube e Instagram Y nos pueden encontrar en nuestro WhatsApp En nuestro número de Buenos Aires 1164-7743-88 ¿Para cualquier tipo de evento pueden contratar el show? Sí, tal cual, para cualquier tipo de evento Los agradecemos mucho por estar ¿Algún saludito en especial? Sí, un saludo muy grande para Xiomara Juárez Tiago Maldonado Y para nuestro representante, Mauri Muy bien, muchas gracias por estar Y están invitados cuando quieran, eh Bienvenidos a Talk Music TV Nosotros nos vamos a despedir Seguirán hasta el próximo miércoles Cierre, cierre espectacular Aquí en Talk Music para todos ustedes Cumbia, ahí Mara ¡Chau! ¡Cumbia, Cumbia, Cumbia, Cumbia Saludos para toda la gente Para Campana Para Buenos Aires Allá estaremos Piensa en ti Solo te he hecho en ti Desde que te conocí Yo ni siquiera me enamoré Pero tú Juegas con mi amor Sabes que vuelo por mí No me digas tu querer Nunca más, nunca más De ti me puedo olvidar Saluditos para Mauri allá en Buenos Aires Por lo que me presentaste No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Ya no voy a verte jamás No puedo olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Ya no voy a verte jamás Gracias a los seguidores Esto es Cumbia y Mara Sabes que soy niño yo Decía que algún día me casaría con vos Tú eres de miña sol Iluminas mi camino Y me llenas de vacío Pero me duele No tenés a mi lado Tu amor Tu y yo somos dos adolescentes Que se aman Tu y yo duramos amados por siempre Tú y yo duramos amados por siempre Y me quedo con vosotros Música Solo vos, lo cuento para ti, pero tú, ¿qué tenés en mí? Yo no sé, por qué dudas de lo que siento, sabes tú, que yo voy a inventar el tono de tono Déjame decirte, curar más que tú, usa, búrrate, en los tapas siempre tú Música Dijo mamá de mujer, que te vivo el hombre Trata mucho de entender, que el amor es fecha, no pierdas esta fe Dijo mamá de mujer, que te vivo el hombre Trata mucho de entender, que el amor es fecha, no pierdas esta fe No, no Música 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 Música